Creemos que la vinculación en la universidad ha jugado un papel muy importante y que ha trascendido más allá de los muros, más allá de las aulas de nuestra institución y esto lo hacemos patente con los acciones y con los hechos que cada uno de los ex coordinadores ha venido realizando desde su función y desde su administración. Debemos salir de nuestros claustros. La vinculación es una función administrativa, es un acto de compromiso social. Tenemos también una deuda histórica con ese entorno. El contexto actual nos obliga y tenemos la gran oportunidad de que los cambios y los avatares de esta sociedad es una deuda, pujante, cambiante. Hoy la vinculación de la universidad es distinta. Hoy la vinculación de la institución tiene que ver con ofrecer servicios, con colaborar en distintas instancias de gobierno en beneficio de la sociedad. Hoy la vinculación de nuestra universidad obedece y debe obedecer a un tema fundamental, la construcción de un tejido social deteriorado, un tejido social que necesita de manera urgente la atención y que la universidad por obligación, por facultad y sobre todo por mucha vocación puede otorgarle a nosotros. La región noreste lo que buscamos es encontrar puntos de acuerdo, proyectos como de movilidad, de egresados, que bueno, durante hoy y mañana vamos a estar trabajando. Entonces esa es la función, desarrollar proyectos que tengan un impacto en nuestras instituciones y en la región. Y esa es la razón de estar aquí. Son dos días de trabajo, de conocimiento y bueno, nuevamente agradecer a la Universidad Autónoma de Zacatecas por la bienvenida y vamos a celebrar juntos estos dos días. Gracias.